Salvador Carretero 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 A la gente de mi pueblo ya que me quieras jugar La gente de Suriana me está a golpear la carrera La gente de Suriana me está a golpear la carrera La gente de Suriana me está a golpear la carrera Cuando dos de Suriana hasta el instinto no te va Y yo le quiero cantar, yo le quiero cantar Y yo le quiero cantar a la gente de mi pueblo ya que me quieras jugar La gente de Suriana me está a golpear la carrera El olivar de González tiene una historia grabada Tiene una historia grabada, es única de buscarte, tiene una historia grabada, es única de buscarte, tiene una historia grabada. Tiene una historia grabada, es única de buscarte, 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 tiene ¡Toma, toma! ¡Ay, hasta! ¡Toma, esta flor en el pelo! ¡Para si lo decora! ¡Hasta, toma, esta! ¡Toma, toma! ¡Ay, hasta! ¡Tan, te, irón! ¡Ría, ría! ¡Mita, tan, te, irón! ¡Mita, ría! ¡Mita, gran, gran! ¡Ay, ay, ay, hasta! ¡Toma, te, toma! ¡Ay, hasta! ¡Al tres! ¡Del altar del unare, el alma, compá! ¡Compá, del altar del unare, el alma, compá! ¡Alto, todo, esta! ¡Y toma, toma! ¡Ay, hasta! ¡Ahora, mirad! ¡Compá, bellico en el vestido, arte pa' rollar! ¡Hasta, toma, esta! ¡Y toma, toma! ¡Ay, hasta! ¡Compá, treo, bría, ría! ¡Mita, tran, treo, pita, ría! ¡Mita, tren, trá! ¡Ay, ole, 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 alzay, toma! ¡Qué toma, ay, hasta! ¡Poma, esta! ¡Señada, Dios! ¡No va bajita! ¡No va bajita! ¡Un baño si las calles, es marmás a compá! ¡Alto, esta! ¡Poma, pues, es marmás a compá! ¡Un baño si las calles, es marmás a compá! ¡Mita, tomás, trállida! ¡Utra, tomás! Toma, el agua conecta, el revuelo al bailar Toma, 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 ya está Venimos como siempre a tu vera Te siento como la vez primera Recuerdo de tantas primaveras Agarraba los ganares de tus carretas Tus ojos están mirando los cielos Distinto, pero siempre churrianero Te envuelve el cariño de otro pueblo Que somos de churriana todos los malagueños Se abrieron ya la puerta El Isidro está saliendo Y las calles se engalanan Y en tu mirada un reflejo Agarra entera te canta Un clamor, un sentimiento Que te lleva paso a paso Por el cielo malagueño Por el cielo malagueño Navidad en el cielo Floresa en tu surrón El rezo de tu romero Que te lleva a esa ocasión Cultivando nuestra alma El amor es como un unión Pueblo que se derribe Por San Isidro, el lacrado Te seguiré Te seguiré Con mirada de romero Por caminos y senderos Donde me lleve Te seguiré En tu mirada sube el cielo El cariño y el bocuro Es como un fluido Y el bocuro Por Sant Isidro En tu mirada sube el cielo El marillo y el consuelo encontré Churriando los amigos Mirá con la lluvia, con la lluvia Mirá con la lluvia, con la lluvia Mirá, mirá, es muchísimo Soma de 50 años Ha ganado a su parar Ha ganado a su parar Soma de 50 años Ha ganado a su parar Soma de 50 años Ha ganado a su parar Ha ganado a su parar Pa' que no le haga daño Pa' que no le pase na' Pa' que nadie haga daño Pa' que no le pase na' 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 La romancia de este año La romería más importante de Málaga capital Este año concurre un momento muy especial Para mi mujer y para mi La hermana mayor se va No puede repetir aunque quiera Y como nosotros No tenemos digamos compromiso con nadie Vamos por libre Pues le queremos dedicar unas palabritas Y entregarle algo Llegaste casi callada Y casi callada te vas Trasgar labor realizada en esta querida hermandad Estuviste en todas partes Con cariño y devoción Representando con mucho arte A San Isidro el labrador Seguirá siendo una hermana Y en la carreta La mejor flor Y en la villa de Churriana Una joya de gran valor Muchas gracias Muchas gracias Cristóbal Yo quería decir Bueno y mi mujer te entrega un regalito Pero eso fue parte de ella Otro regalo Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias El poema va aquí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Felicidades por esta gran romería Yo te agradezco muchísimo tus palabras Y te agradezco todas las flores que tú has echado Las flores son estas Las que están aquí Los churrianeros Esas son las flores de la carreta Y las flores de la hermandad Porque no se hace hermandad Si no estamos todos los que estamos aquí Otros pocos que no han podido venir En fin La hermandad necesita de todo Tienes una salvedad Dices que no podía Sí con una venia del obispo y demás Bueno total Que sí que podía seguir algunos años más Pero me parece que es el momento de retirarse Porque además Una hermandad necesita hermanos Unos que ocupen un puesto y otros otros Y nosotros No me voy Termino mi labor en la Junta de Gobierno Y aquí estoy Para que mi hermandad me necesite Y además Ha sido un placer Porque con personas como tú Como María José Y como todos los que nos rodean aquí Se puede hacer hermandad Han sido unos años Realmente espléndidos De los que he aprendido Pues eso Hacer una hermana romera de San Isidro Labrador Y eso es lo más grande que todos tenemos Todos Todas Churriana se ha volcado con nosotros Desde los medios de comunicación Tere Churriana Radio Vo Miguel Pinto Que siempre está con nosotros Siempre Y todos los demás Decir nombre aquí Sería pues Peligroso Porque no quiero que se me olvide nadie Solamente quiero dar las gracias a todos Y que bueno Pues aquí estoy para el servicio Para lo que se me necesite En la hermandad Y donde sea Muchas gracias Cristóbal Las gracias a ti Y por último Un inciso tan solo Felicitar a la Junta de Distrito de Churriana Porque la verdad que este año Se está volcando con la feria Hay quien dice Hay quien dice Que es posible que sea Por las elecciones Y yo No me como el coco Y digo Pues que sea Todos los años Elecciones De lo que sea Y bienvenida Se te trae a la Navidad Ay Vélez Es que la Navidad Quiero que la Navidad Que se ha pasado Beca ¡Vález! Sí Aquí Quiero de mis colores Que se hagan amanecer Un caldo de flores Que la puesta patBA La obra que da la electro Un día de siempre cualquiera Lo soña de aquella tarde Que empezó la primavera Y vete que te llevo en mi barca a navegar Y veremos mi estrella, alto río de la mar Mira, se traigo la primavera, en los volantes de mi vestido Pero que mira que se traigo la primavera, en los volantes de mi vestido Pero que mira que se traigo la primavera, en los volantes de mi vestido